Así es como han quedado los interiores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Esta es la oficina del Ministerio Público. Completamente destruida. Ahora sí han quedado estas instalaciones. Este es el interior de la estación policial del sur, que hasta hace algunas horas estaba funcionando. Sin embargo, estos grupos de choque afines al movimiento al socialismo y también grupos vandálicos hicieron esta situación. Primero lograron dispersar a un grupo de policías que realizaba resguardo en esta zona. Y posteriormente tomaron los ambientes de esta institución policial. Por lo menos seis vehículos han sido quemados. Es lo que hemos podido evidenciar. Así han quedado los interiores de esta unidad policial. que están quemando la cabeza. Así han quedado en la muñeca. ¡Eso es el mejor momento! ¡Eso es el mejor momento! ¡Eso es el mejor momento! ¡Eso es un desastre! ¡Eso es el mejor momento! en este lugar vemos que son cinco vehículos los afectados, dos son patrulleros, un vehículo particular, una motocicleta, aquí otro vehículo policial que ha sido volcado la fachada de la estación policial del sur ha quedado de esta manera este es otro de los vehículos que ha sido quemado, por este lado vemos otro de los motorizados que también se ha quemado, que ha sido violentado por estos grupos afines al movimiento socialismo y también afines a completamente violentos la epíris del sur ha sido completamente destruida la epíris del sur ha sido perfecta la e.g. de los vehículos Por lo menos lo que hemos logrado contar, siete a ocho vehículos que han sido afectados en la estación policial del sur. Además que la estación policial ha sido completamente destruida. Se han registrado duros enfrentamientos a este lugar. Ha llegado la policía con apoyo de la asistencia juvenil Cochala. Ha logrado desplazar a estos grupos en estos movimientos que han llegado hasta este lugar y que han causado estos graves destrozos. ¡Dale, agua! ¡Coronel! ¡Abajo! 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 ¡Suscríbete al canal! ...completamente movilizada. Los vecinos están pidiendo calma en este lugar porque han sido violentos los actos que se han registrado. ¡Suscríbete al canal!